El campeón colombiano recibe al Leopardo con la obligación de sumar de A3 para seguir escalando puestos en la tabla. Millonario se acordó de ganar en la Liga Águila y espera seguir con su repunte ante Atlético Bucaramanga en el duelo por la fecha 12 de la apertura. La Liga Águila 2018 y Fixtur partidos y resultados millonarios cuenta con una nómina escasa, por lo que no podrá rotar mucho su titular ante los leonapardos. En ese orden de ideas formaría con Farinez, Vanguero, Cadavid, de los Santos, Palacios, Duque, Silva, Carrillo, Huérfano, Quiñones y Ayrón. ¡Suscríbete al canal!